El licenciado Juan Carlos Vinochenzo, ex presidente de la Asociación de Psicólogos de Mendoza, actual miembro docente de la Asociación Mendozina de Psicoterapia. Bueno, quiero en primer lugar agradecer esta invitación. Es la primera vez que yo estoy en un ámbito diferente al de mi disciplina, que es la psicología. Y es grato saber que los futuros doctores en leyes están abriéndose a una posibilidad interdisciplinaria, convocar otras disciplinas, tener distintas miradas. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la... recién pasé por la otra sala. Sé que estamos más o menos alrededor de 500 personas. Y creo que esta oportunidad que se nos brinda, que se nos ha brindado, lo menos que podemos hacer es agradecerla sincera y honestamente. Yo escribí un desallo para esta oportunidad que se llama, cuyo título es Entre la ciencia, la creencia y el prejuicio. Yo tengo un concepto de la ley, de las leyes. Creo que las leyes siempre han sido y son un intento siempre fallido de poner orden. Es una definición un tanto personal, espero que no atente. Espero que esto no atente contra susceptibilidades o juicios de valor. ¿Alguna vez alguien dijo, para cualquier problema complejo, siempre hay una solución simple? Está equivocada. La ciencia, el conocimiento, tiene alcances y límites. Y de hecho, no está exenta de pasiones, creencias, prejuicios. De hecho, también están aquellos que se comportan como apóstoles de la verdad revelada. La mirada de un psicólogo es sólo una mirada. Debieran haber antropólogos, asistentes sociales o trabajadores sociales, jueces de familia, sociólogos, etc. El tema que hoy nos convoca resulta denso, espinoso, controvertido. Y como si esto fuese poco, y aunque nos pese, la sexualidad sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad al cuadro. El tema de fondo para decir que es un tema tabú es bastante sencillo. Ustedes saben que actualmente en las facultades de medicina, en la currícula de la facultad de medicina, no hay una materia dedicada al tema de la sexualidad. Hasta hace muy poco, y creo que actualmente, incluso en las facultades de psicología, tampoco existe el tema de la sexualidad o existe como una optativa, pero no está dentro de la currícula y no es un tema de estudio obligatorio. Quizás resulte pertinente comentar algunos conceptos básicos sobre homosexualidad. La Organización Mundial de la Salud hace 30 años aproximadamente indica que la homosexualidad no constituye una categoría psicopatológica y por lo tanto la orientación sexual no debe considerarse un trastorno. Toda conducta arbitrariamente considerada normal o anormal responde a algún motivo. Es preferible conceptualizar la homosexualidad como vía final común, es decir, como una actividad sexual que representa orígenes diferentes, que puede deberse o no a conflictos y acerca de los cuales hasta ahora sólo podemos especular. El término homosexualidad es equívoco porque implica una unidad de significado o de actividad sexual que no es válida. La actividad homosexual se despliega en una amplia variedad de situaciones emocionales y vitales diferentes, tanto conceptual como cualitativamente, aun cuando las conductas genitales sean idénticas. Hablar de homosexualidad como un estado sexual unitario no tiene fundamento científico. La historia de los temas científicos asociados con una gran carga emocional no se distingue por un pensamiento claro ni una valoración racional de los datos. Pienso que sería más adecuado hablar de personas con una orientación homosexual e intentar discernir una característica o rasgo de personalidad de la personalidad total, de modo de no caer en una conceptualización o en una concepción totalizante o absoluta. Es decir, tomar parte, la parte por el todo. Respecto de los límites del conocimiento científico, quizás resulte necesario aclarar que respecto de la sexualidad, ya sea hétero u homosexual, se desconoce los factores que intervienen en la atracción sexual. Le llamamos química, piel, feeling, onda, flash, etc. Siempre recuerdo un destacado profesor que decía convengamos que hablar de la ley de la gravedad es lo mismo que decir que la Tierra y la Luna se aman. los astrónomos todavía andan buscando el gravitón. En realidad no sabemos cómo se produce, no sabemos ni cómo se produce la atracción. si recordamos que perversión etimológicamente significa desviación de la meta, quienes sostienen que la homosexualidad es una patología, se apoyan al criterio de que el último fin de la sexualidad es la apropiación. Una revisión histórica de la conducta, perdón, de la cultura judeo-cristiana indica que esta no era anti-homosexual en sus orígenes. Se ha hablado, yo escuché recién los dos relatores, es importante, recién pensaba, les cuento algo que pensaba mientras escuchaba, ¿por qué los seres humanos tendemos a discriminar? ¿Es natural discriminar? ¿Es normal discriminar? Todos, todos tendemos una tendencia a discriminar. algunos conceptos y esto me lleva a pensar en algunos conceptos sobre la concepción del funcionamiento de nuestro cerebro. Se sostiene actualmente que probablemente o acerca del 25% de nuestro funcionamiento cerebral tiene un carácter racional, mientras un 75% funciona de manera irracional. si esto les parece exagerado, yo los invito a pensar qué pasaría si mañana los jueces, la policía, la gendarmería nos dijeran bueno muchachos, nos vamos a tomar un añito de vacaciones y después volvemos. si no hubiese órganos de control ¿qué pasaría con la sociedad? ¿qué pasaría con nosotros? Se intenta siempre y se ha intentado siempre establecer un orden y necesitamos de un orden externo porque carecemos en última instancia de forma absoluta por lo menos de un orden interno desde el punto de vista emocional estoy hablando. El adulterio estaba diciendo que una revisión histórica de la cultura judeo-cristiana indica que ésta no era anti-homosexual en sus orígenes. El adulterio es el único acto sexual prohibido por los diez mandamientos. En las últimas épocas pre-cristianas los judíos condenaron la homosexualidad en forma creciente tanto por su asociación con los cultos paganos como por considerar que derrochar semen sin fines de procreación ofendía las leyes divinas. La doctrina cristiana inicial continuó la tendencia hebrea de acentuada hostilidad hacia la homosexualidad y deslignó las leyes seculares y los valores morales para la mayoría de las personas de la cultura occidental. Vale recordar que en las culturas griegas y romanas antiguas donde la actividad homosexual no exclusiva en ambos sexos era una práctica difundida y tolerada e incluso se consideraba como la forma de amor más elevada. En este sentido siempre pienso que juzgamos por los criterios de una época nosotros también somos hijos de una época hace 30 años atrás cuando yo trabajaba en el hospital Emilio Sibir el hospital de niños solían llegar chiquitos con quemaduras de colillas de cigarrillos con los brazos fracturados yo le decía a los médicos pero che hagamos algo denunciemos esto no, no sabés en el lío que nos vamos a meter acá estoy hablando del año 79-80 posteriormente salieron leyes gracias a ustedes que protegieron esa infancia y mi esperanza está fundada también en el destino de las leyes en este sentido que protejan a la gente ¿no? hasta ahora por lo menos respecto a la infancia yo con ustedes con los doctores en leyes estoy inmensamente agradecido en el banquete hacia el año 385 antes de Cristo Platón hace decir a uno de los participantes que en su origen la humanidad estaba compuesta por seres dobles perfectos que poseían los dos órganos sexuales luego Zeus los había dividido en dos mitades y es así como habían nacido los actuales seres masculinos y femeninos conservando unos y otros su recíproca nostalgia es romántico por lo menos son muchos los dioses dobles que aparecen en la diversa mitología esto es a cuenta de que sepamos lo que no sabemos la única verdadera respuesta que tenemos es un mito hasta ahora decía todos somos hijos de una época y en diferentes momentos históricos y culturales tendimos a concebir de un modo u otro que es normal o anormal en los años 70 cuando yo he cursado en la facultad de psicología los manuales de psicopatología concebían la homosexualidad como normal no había ninguna duda en los años 80 esto cambió absolutamente ahora bien si deseamos tener en consideración su antónimo intentamos definir que es normal nos encontramos con que los diccionarios más prestigiosos de habla inglesa o española nos dan una lista de por lo menos nueve definiciones para normal así es que podemos elegir la que más nos guste ustedes pueden decidir entre toda esa alternativa que es normal o no por otro lado hay por lo menos cinco criterios principales de acuerdo con los cuales podemos definir la conducta sexual como normal o anormal estadísticas estadísticos filogenéticos preceptos morales leyes y actitudes sociales dominantes las estadísticas con todas las limitaciones que tienen pero bueno yo tomo algunas hay muchas indican que la población homosexual constituye el 3% del total de hombres y entre el 1 y 1,5 y 2% para las mujeres y se encuentran distribuidas en todas las capas y estatus sociales en todas las culturas parece ser una constante si acá y entre el aula que está atrás estamos 500 personas probablemente un 3% unas 15 personas de varones sean homosexuales si fueran todos varones y un 8 o 10 mujeres tendrían una orientación homosexual ¿sí? de acuerdo a esta estadística que hay que tomar muy con pinza pero esto se da en todo el planeta respecto de los factores determinantes de la conducta homosexual existen al menos tres teorías las concepciones biologísticas las atribuyen a factores genéticos y hormonales independientemente de factores ambientales aunque sin poder especificar cuáles son dichos factores las concepciones de origen psicosocial se aportan en factores ambientales y como el anterior sin poder especificar dichos factores una tercera posición más estética más estética intenta conciliar ambas concepciones en donde participarían tanto factores predisponentes de carácter biológico como factores psicosociales existen investigaciones en esta línea que indican que la identidad homosexual cerraría su ciclo alrededor de los dos años y medio y tres respecto de estas teorías quiero detenerlo un poquito pensando en los chicos les voy a contar una anécdota yo trabajaba en un centro materno infantil y en una oportunidad una mamá me consultó por un chico de cuatro años que tenía de una manera impresionante en su conducta un carácter afeminado yo me asusté soy una persona antes que ser un psicólogo y también he tenido mis prejuicios sobre la homosexualidad eso se me fueron curando de a poco los chicos la identidad sexual en la infancia si ustedes quieren buscar biografía es escasísima y por momentos nula pero si quieren saber que el chico tiene una identidad homosexual ya en la segunda infancia sería ustedes pregunten en el colegio los chicos dicen si tal amiguito o tal amiguita es gay ellos ya saben ya está instalada una identidad o una orientación homosexual hablando de este tema con un colega en la clínica donde trabajamos recordaba él lo mucho que había sufrido un compañero gay durante la secundaria porque los chicos del resto de los jóvenes lo discriminaban mucho es impresionante el desconocimiento que tendemos a hacer de las personas con orientación homosexual generalmente le llaman salida del closet esto lo habrán escuchado cuando dicen bueno papá mamá ya está no doy más te cuento que lo que le resulta muy difícil y sufren y padecen mucho por eso yo espero que algún día haya leyes que obliguen a hacer exámenes en este sentido y que se proteja de esos chicos porque creo que muchos de los sufrimientos posteriores tienen que ver con el su desconocimiento para todo es obvio y ustedes probablemente alguna vez han llegado a una circunstancia en donde hay un chico con evidente orientación homosexual con un significativo despliegue pero es muy significativo y los adultos están mirando para el otro lado necesitamos negar eso todavía respecto de las teorías resulta condenable la posición de pervertir el intento de comprensión etiológica es decir el estudio de sus causas para justificar la estigmatización persecución o discriminación al igual que sucede lo que sucede con otras formas de conductas desviadas ninguna de estas teorías es completamente aceptada podemos decir entonces que no sabemos con certeza cuáles son los factores dominantes de la conducta tanto hétero como homosexual en ambos casos no se trata de una elección el deseo o orientación sexual se nos impone desde lo más profundo de nuestro ser lo que pone en entredicho el discutido tema del libre albedrío podemos decidir o no tener relaciones sexuales pero no suborientación nadie decide nadie decide sobre sobre su orientación sexual que se entienda bien no es una elección la elección es tener una actividad sexual o no pero no la orientación una situación parecida esto es un ejemplo que no sé si bien el caso pero parecida se da respecto a la comprensión de nuestra lateralidad la gran mayoría de la gente es diestra una pequeña minoría es surda y otra minoría es ambidiestra la lateralidad manual es un rasgo heredado o una pauta de conducta adquirida durante el desarrollo temprano no lo sabemos sin embargo cabe preguntarnos una orientación del impulso que evita la reproducción de la especie constituye una enfermedad no tenemos respuesta por otro lado no podemos dejar pasar por alto el hecho de que el 100% de las personas con orientación homosexual proviene de padres heterosexuales y frecuentemente de familias bien conformadas esto tiene sentido porque una de las cosas que me preocupaba que me preocupa que me ocupa es el tema de la adopción ¿qué pasa en el caso de chicos adoptados por pareja gay? ¿sí? cómo se cría un chico cuál es la necesidad de un chico qué pasa con un chico de meses de semanas la adopción es siempre en cualquier caso una situación difícil los psicólogos acá tendría que hacer un parate yo siempre recuerdo un profesor que decía el que tiene conocimiento conoce el que tiene experiencia sabe yo no tengo experiencia en chicos adoptivos de pareja gay sí tengo experiencia en chicos adoptivos de parejas heterosexuales por suerte las leyes por suerte las leyes desde no sé qué año le obligan a los padres adoptivos decirle a los chicos la verdad sobre su origen esto es interesantísimo porque la negación de esa realidad les ocasiona siempre les ocasionó siempre serias problemas emocionales a los chicos la negación en la calle se dice bueno la adopción siempre los chicos adoptados siempre traen problemas como si los que no fuesen adoptados no los trajeron o los chicos traen problemas bueno hay que ver qué tipo de problemas se trata pero la negación de la identidad genera o generaba un problema importante en los chicos y aún cuando las leyes han arreglado bastante están haciendo un gran bien en la salud mental en este sentido no deja de ser un problema porque muchas veces las frustraciones de las dificultades de uno u otro miembro de la pareja se trasladan a los chicos y pasa y pasa lo mismo que con la homosexualidad ustedes saben que prácticamente no existe chico adoptivo que no lo sea perdón que no lo sepa ¿se entiende? eso no lo hace todo chico adoptivo en algún punto lo sabe y eso y esa negación esa imposibilidad de hablar de temas tan importantes con los padres y los padres con él siempre siempre acabean problemas significativos y alteran su emocionalidad hay un dicho de tradición alemana que dice es más fácil ser padre que llegar a ser o ser madre ¿si? estamos hablando de una función biológica fisiológica que se desarrolla en el término de nueve meses y tenemos un bebé previa previa coito coito significa ir juntos ¿si? etimológicamente hay un dicho estos son estudios antropológicos hay un dicho de una tribu que dice ¿para qué a un niño hace falta una tribu? yo me imagino un niño quedado en una tribu en donde los responsables son los papás los tíos los hermanos los abuelos los primos los familia el niño es responsabilidad de la tribu me imagino un lugar lindísimo para un niño una tribu ¿qué pasa? actualmente actualmente se está desarrollando en Europa y en nuestra provincia y muy cercanamente algo interesantísimo que se ha dado llamar se ha dado llamar escuela para padres acá en el TAMSUM pediatras psicólogos obstetras no sé que otras personas intervienen pero hay un equipo de trabajo que ayuda a los padres en la crianza de los primeros meses y los primeros años de vida también existe en Holanda y acá también en Mendoza hay una persona que ha promovido una profesora que ha promovido con mucho éxito la escuela de padres la escuela para padres a partir sobre todo de chicos ya más quecidos de dos años en adelante en donde se les va enseñando qué puede hacerle bien o qué puede hacerle mal un chico el famoso problema de los límites el famoso problema de la autoestima etcétera etcétera qué dice la organización mundial de la salud sobre los primeros meses de vida qué necesita un hito en general dice que necesita un hogar continente un hogar estable un hogar donde haya una buena e importante cuota de afecto hace en los años 50 el siglo pasado obvio 1950 estoy hablando Spitt un destacado pediatra norteamericano describió síndrome de marasmo u hospitalismo eran niños que tenían todos los cuidados de enfermería de necesario tenían todos los cuidados de alimentación de iluminación de temperatura pero empezaban a rechazar la comida se arrugaba su piel se ponían como viejitos y se morían se investigó esta situación y se llegó a la conclusión que lo que le faltaba en esos bebés era calor humano afecto los seres humanos dependemos profundamente del afecto tan profundamente como que de eso depende la vida nuestra vida en las primeras semanas o meses de vida yo cuando venía para acá o cuando me invitaron realmente lo que me preocupa lo que me preocupa es la adopción el tema de la adopción ustedes saben por ejemplo que si han hecho estudios probablemente todos tengan alguna experiencia de ver a un bebé con su mamá en brazos en brazos embelesadas dando el pecho probablemente hayan visto esa foto se hizo una investigación sobre las madres que no miraban a los bebés o que los miraban muy alternativamente las que rehuían porque el bebé a los 45 días ya está viendo el rostro de la mamá las mamás que rehuían la mirada al bebé en general tenían un muy mal pronóstico de vínculo de relación la que no lo podía adorar con sus ojos qué capacidad de amor tiene una persona con orientación homosexual tanto como cualquiera pero creo todavía me resulta difícil imaginarme a mí un bebé sin una mujer en mi y acá en qué me apoyo tengo pies de barro yo he criado hijas y personalmente a mí se me quemaron los libros cuando mi mujer me los dejó más de dos horas seguidas siendo muy chiquita empezaba a no saber qué hacer ni para dónde salir corriendo la mamá tiene la experiencia de que durante las primeras semanas meses de vida del bebé no pueden lucharse tranquilas no pueden lavarse hacerse tranquilas si van al baño tienen que estar con la puerta abierta y muchas veces tienen una sensación claustrofobizante quieren salir corriendo es difícil crear un bebé es difícil la crianza es una tarea una tarea ardua comprometida los suizos estipularon en sus leyes que las mamás deben estar por lo menos dos años al cuidado de su bebé para garantizar de buenas posibilidades de salud tanto emocional como física ellos la otra vez me decían un odontólogo que han logrado eliminar las caries en suiza no hay caries tienen un un programa de proyección tan riguroso que no tienen caries en este sentido también le pagan muy bien a las mamás que se van a dedicar a sus bebés porque saben que a futuro van a ahorrar no es solo un tema es un tema de salud y saben que van a ahorrar yo creo que el tema más difícil en toda esta historia y que creo que no se puede tomar creo que no se puede tomar livianamente es el futuro de los chicos el futuro de ese bebé el futuro de ese niño yo creo que se requiere de mayores investigaciones o cuidados o asesoramiento o apoyatura la verdad que no se no se cuáles serían las herramientas para la crianza de un niño bajo condiciones diferentes insisto en donde no haces por lo menos en los primeros meses de vida una mujer bueno les comenté mis inquietudes mis preocupaciones muchas gracias por su atención y por su invitación aplausos 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 aplausos